¡Ey! 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 ¡Pero no le golpees! ¿Por qué le golpean? ¡No le golpees! ¡Como no voy a grabar! ¡Mira, mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡No! ¡Tú no tienes derecho a pegarle! ¡No ha pegado a Chica! ¡No! ¡No la ha pegado! ¡Yo estaba! ¡Yo la he visto! ¡Ya le mentí a la policía! ¡No la ha pegado! ¡No la ha pegado! ¡No, no estaba! ¡No la ha pegado! ¡Ya le mentí a la policía! ¡En vez de grabar! ¡No! 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 ¡Ele! ¡Dame a la policía! ¡Vale, vale, vale! Gracias.